Ya Miguel Núñez, como los guayas, a las 3 de la mañana vinieron a esta casa de ese señor y vea, vea como rompieron todo, vea, mire. Aquí estamos viendo la violencia que esta gente tiene, que tienen que saber que aquí ningún haitiano hace casa. Esta casita me contó mucho sacrificio para yo hacerla y vea la violencia que están usando. Yo creo que deben actuar de una manera que no estén ofendiendo ni violentando los derechos humanos. A las 3 de la mañana, miren lo que hacen. Ningún haitiano tiene casa aquí para ellos venir a desbaratar, ellos tienen que recoger los haitianos, pero no desbaratan una casa que está cerrada. Y haciendo cosas así, vea, por aquí vamos pasando donde ellos desbarataron todo lo que hallaron aquí. Vea esa puerta, vea, esa puerta es lo que desbarataron y que andaba con todo. Vea todo lo que desbarataron aquí, vea como está todo desbaratado, vea. Vea todo en el sitio. Si me falta algo aquí, yo voy a poner la denuncia que lo que me falta aquí, vea aquí como me desbarataron la cocina entera con todo. Ahí desbarataron la cocina con todo. Si falta algo aquí, esa demanda va a puesta, sea como sea. Como quiera que sea esa demanda va a puesta, porque ellos no pueden andar acabando en propiedad privada, propiedad ajena. Aquí yo no tengo haitiano para ellos venir a acabar con Tony. Haitiano tiene casa aquí, para ellos venir a estar de haitiano a acabar en la casa, ¿sí? Adiós, pero no estamos en el trujillismo de antes. Adiós, pero bueno. Sigamos adentro, mi bebé. Ellos me vieron buscando todo esto. Es un abuso, es un abuso. Lo que falta aquí, ellos, vea, vea, vea. Ahí acabaron con todo, vea. Ahí acabaron con todo. Porque no es buscando haitiano que andan, es buscando dinero. Es buscando dinero lo que andan, es robando. Porque eso es robar, y venía a romper una puesta así, y acabar con cosas así, es robando. Vea, levantando cochones, vea. Eso lo levantaron con todo, vea. Eso lo levantaron con todo, buscando, vea. Yo quisiera saber qué policía anda con ellos. Yo quisiera saber, nada más. Qué policía anda con ellos. Yo quisiera saber.